INCA PRODUCTION LLC INTERNACIONAL PRESENTA PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN CONERICUT, ESTADOS UNIDOS UN CONCIERTO DE PRIMER NIVEL CON EL MÁS OVACIONADO DEL FORT SU IMPRESIONANTE TRAYECTORIA LO PRECEDE LLEGA EL INTERNACIONAL GUANUQUEÑO DE CORO PORQUE SOY POBRE SOBRE 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 MIGUEL SALAS Y LA AGRUPACIÓN PERÚ SI, MIGUEL SALAS CANTANDO Y TOCANDO SUS MEJORES ÉXITOS DEL MOMENTO EXCLUSIVO QUE ME HABRAS HECHO TÚ PARA TENER QUE SIN QUE ME HABRAS HECHO TÚ MIGUEL SALAS EL PRÍNCIPE DEL LARPA POR PRIMERA VEZ EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y PARA TODA LA COLONIA PERGUANA EN CONERICUT DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTE DOMINGO 20 DE OCTUBRE DESDE LAS 2 DE LA TARDE LOCAL 85 EPPLE ROAD HARFORD 06114 SI TE VUELVES ENAMORO MIGUEL SALAS EL EMBAJADOR DE NUESTRA MÚSICA PERGUANA EN EL MUNDO Y SU AGRUPACIÓN PERÚ EXCLUSIVO OY YA ME QUERA ADEMÁS PRESENTANDO SUS PRIMICIAS LLEGA LA VOZ ENCANTADORA DEL PERÚ RUT MARI VELY SI RUT MARI VELY LA PROCEDA ME DICEME SI BUMBIA Y SABOR PARA TI CON VELÁSQUES EX NÉCTAR PREPÁRATE ESTE DOMINGO 20 DE OCTUBRE INFORMES Y RESERVAS AL 208-309-0470 O AL 347-239-5403 SERÁ ALGO INOLVIDABLE GARANTIZA Y PRODUCE INCA PRODUCTION LLC INTERNACIONAL AUSPICIA CORPORACIÓN RAMIREZ TV GARANTIZA GARANTIZA GARANTIZA